Por quinto año consecutivo, la ciudad te necesita. Ahora todos pueden decidir en el presupuesto participativo. En 2016, Don Pablo optó por remodelar el mercado de su colonia. En 2017, Doña María votó por mejores luminarias en su colonia. En 2018, Juan decidió renovar la calle por la que sus sobrinos van a la escuela. En 2019, Luz eligió mejores áreas recreativas para sus hijos. De enero a marzo, tú decides las obras y proyectos para Guadalajara. Y tú, ¿qué esperas para votar en el presupuesto participativo? La ciudad te necesita. Guadalajara, la ciudad.